bienvenidos a un nuevo video con su amigo y en esta ocasión estamos en un video muy especial de wakfu en el cual vamos a organizar un pequeño concurso de dibujo como dice en el título he querido reorganizar lo que vendría haciendo o reestructurar lo que vendría a ser la apariencia de mi canal de youtube facebook y demás con banners nuevos estos banners quiero que tengan un poquito del lore de mis personajes y recuerdan hace un tiempo fui creando un pequeño lore de mis personajes hasta les cambié la apariencia desgraciadamente no les pude cambiar el nombre por lo caro que es pero pues bueno dice un lore de los personajes este concurso de dibujo va a constar en que ustedes me manden por discord facebook twitter o por donde me tengan inclusive por youtube por privado la el dibujo que hagan el dibujo puede ser tanto digital como al mano físico tanto digital como físico ok no hay inconveniente con ello simplemente tienen que tomar una foto si es físico y enviarlo en donde me tengan discord lo que vendría siendo youtube face y demás voy a dejar todas las redes sociales abajo en la descripción de este vídeo para que puedan participar van a tener hasta el final del mes de julio al final del mes de julio daremos a los ganadores quienes van a juzgarlo el dibujo y demás sobre todo su servidor y pues voy a pedirle ayuda a curo delta y es más que son de los yucatercos por excelencia vamos a decir para que me echen una manita y que me den sus opiniones qué premios va a ver como dice en el título tenía la idea de darle todo el primer lugar pero vamos a de cable con matt y me dijo que sería una mejor opción por repartirlo de sólo 20 millones de camas para repartir por lo tanto esto de el primer lugar se va a llevar 12 millones de camas el segundo lugar fue a llevar 5 millones de camas y el tercer lugar se va a llevar 3 millones de camas el primer lugar aparte del premio en camas va a ganar lo que vendría siendo una pequeña promoción si se dedica a hacer los dibujos y además recuerden que mucha gente que vende dibujos por guapo y así dan muchísimas camas sé que ese concurso tiene muy poco de premio pero es lo que tengo a la mano y realmente entiendo la fuerza y dedicación sobre todo para la gente que le gusta dibujar y que lo ve más que como un hobby como una oportunidad de trabajo y demás entonces me gustaría impulsar a esa persona si se puede las personas que ganan para mostrar su manera de dibujar y pues esto debe darle un poquito de promoción y utilizar ese dibujo el ganador en el primer lugar como mi banner de youtube como mi portada de facebook como portada de twitter o sea tengo utilizarlo en todas las redes sociales eso va a ser los premios sé que no es la gran cosa pero me gustaría que mucha gente participe y que le y que les jale un poquito la idea no otro detalle si no llegan a participar muchas personas y no llegan a ver muchos dibujos y si no llegamos a un conceso entre los que vamos a calificar por ejemplo si los dibujos no todos son o ninguno llega a ser de mi gusto de agrado tampoco soy tan especial no se preocupen así que cualquier cosa seguramente me va a gustar pero si ningún dibujo llega a ser parte o que me gustaría utilizar como banner pues seguramente se canceló el concurso y buscaré pagarle a alguien para que me haga el dibujo a alguien que se dedica a esto como digo hay mucha gente que se dedica a esto pero por lo general por el dibujo que yo voy a pedir me piden 40 millones de camas o así cosas que no tengo y no las puedo gastar de antemano cosas que tiene que tener el dibujo la primera y la más importante el logo del canal el logo el canal lo pueden ver en youtube lo pueden ver en varias redes sociales en discord y demás es prácticamente una combinación del logo de otra con una combinación del logo de el tirador de league of legends es un logo que mí es un también un suscriptor y que me gustó mucho y pues bueno tiene que tener el logo del canal y tiene que tener a los seis personajes de preferencia de mitad de cuerpo no tiene que ser cuerpo completo porque es lo muy difícil que puede hacer pero si llega a ser cual por cuerpo completo sería un puntazo muy grande tiene que tener a los seis personajes que ocupó en mi equipo todos tienen su nombre y demás me gustaría también que tuviera la parte de que diga ven y capullol para poder definir el canal como tal y no se ve a los personajes apoyándose en las letras o en el lobo no lo sé esto de ahí dejo la creatividad completamente libre pero si tiene que tener el logo el nombre que o sea de ven y capullol y mis seis personajes si se puede con las ropas que van a demostrar continuación ahorita voy a pasar a hablar un poquito del lore del canal olores de los personajes para que se hagan alguna la idea de más o menos de la actitud y demás este lore lo escribí lo inventé pues aquí en su servidor y sé que no soy muy bueno en aplicando lo del lore pero para que se hagan un poquito más a la idea de cómo funcionan los personajes o cómo creo yo que son mis personajes tanto emocionalmente como con ciertas características físicas ok sin más aquí de hasta aquí termina el anuncio si quieren un poquito de información del orden de mis personajes lo vuelvo que va a ser a continuación así que para las personas que estén interesadas en participar cualquier duda comentario o aclaración que lo deje abajo en la sección de comentarios y también en la descripción de este vídeo pues voy a poner de nuevo que debe de llevar el dibujo para poder participar sin más entremos con el lore de los personajes el primer personaje es puyol puyol que es su servidor es el líder del grupo puyol tiene una edad de 27 años pelo negro largo y ojos verdes su cuerpo es un poquito a contraste de la imagen es un poquito llenito un poquito gordito tiene una altura de 1.72 metros y pesa entre 90 y 195 kilogramos es un encargado encarnado de la diosa oca muy devoto a los principios de la diosa tranquilidad serenidad y paciencia es alguien muy alegre que trata siempre de ayudar a quien más lo necesite aunque es algo perezoso duerme hasta muy tarde muy seguido es tímido al conocer gente nueva sobre todo personas del sexo opuesto pero si la persona necesita ayuda su pena su timidez desaparecen para poder ayudar a esa persona es una persona con fuertes valores que por lo general antepone el bien común antes que el bien personal su mejor amigo eso él desde jóvenes compartieron muchas cosas y aventuras está muy enamorado de diana pero trata de no demostrarlo para no generar incomodidad en el grupo ya que es el líder generalmente es molesto por es generalmente es molestado por esto último por kirche y por míster x además tiene un interés y gran amistad con ana pasemos al siguiente de los personajes que es ya el mejor amigo de puyol y obviamente puyol está basado en mi persona creo que me describió un poquito bien no lo sé y pues bueno el siguiente es o el mio samodas que se basa en un mejor amigo que tuve en la secundaria de como lo recuerdo en la secundaria hace años que tampoco ya no lo veo y pues o él tiene edad 27 años pero lo castaño ojos cafés cuerpo delgado altura 182 y 78 kilogramos de peso encarnado del dios osamodas gran aficionado de las criaturas que habitan el mundo de los 12 siempre trata con un gran cariño y respeto a sus invocaciones tiene el sueño de documentar a todas las criaturas existentes en el mundo de los 12 es alguien divertido y muy ocurrente ha viajado mucho por todo el mundo lo que lo ha convertido en alguien muy independiente y trabajador le encanta estar más en más en forma de dragón que en su forma ordinaria es alguien amable y respetuoso con las personas siempre intenta hacer lo correcto o lo más favorable para el entorno y sus criaturas es el mejor amigo de puyol desde la infancia vivieron muchas cosas juntos aunque se separaron por unos años su amistad nunca se perdió y cuando se volvieron a juntar compartieron todas las vivencias que tuvieron está interesado sentimentalmente en kirche pero le molesta que ella esté más tiempo con puyol junto a mister x se la pasa molestando a puyol a cada instante su segundo mejor amigo es su yam yam nar es un yam yam un poco peculiar ya que le encanta comer pescado y esto lo hace estar un tanto subidito de peso es algo perezoso pero cuando se une a él en forma dragón se vuelven muy activos y poderosos ese fue o él el osamudas del grupo vamos a ir con el tercer varón del grupo con el ya conocido que como no le tenía nombre que poner se llamó mister x hay no perdón ya está el diana ahora mister x mister x tiene de edad 30 años pelo blanco y ojos azules su cuerpo es muy atlético y formido altura 192 metros y pesa 90 kilogramos es encargada en un encarnado de la diosa okra que desertó de las creencias de su diosa por lo que perdió su favor y sus habilidades al estar sin rumbo se topó con la tribu sobal con la que convivió por años hasta que se enfrentó a la prueba para la obtención de sus máscaras la cual la pasó con mucho éxito desde ello es que no es más común verlo con la cara pintada o con su máscara de psychopath que su favorita de que con su cara habitual desde la obtención de sus máscaras se convirtió en alguien más alegre se la pasa haciendo muchas bromas pesadas y se divierte mucho con los malos ratos de las personas pero no llega a disfrutar de su sufrimiento por lo que no llega a tener muchas relaciones muy personales es una persona al golaje al al golaje que significa que disfruta con las inconveniencias de los demás le encanta fastidiar apoyó el debido a las creencias que tiene con su diosa se la pasa haciéndole bromas pesadas a todo el grupo en todo el grupo excepto a kirche porque sabe lo peligrosa que puede llegar a ser aunque convive mucho con ellas en las noches de bebida pero de esta manera es como muestra el cariño y aprecio que tiene con el grupo ya que con todo lo que ha pasado y los considera como la familia que nunca tuvo dará su vida sin pensarlo dos veces por ellos ese fue mister x el solo del grupo el que el primo le molesta que lo trate como lo trato pero es porque no lo sé jugar no es porque quiera tratarlo así pero pues bueno que creo que en su lore trataba un poquito y me gustó bastante como deje el lore de mister x si más vamos con la primera fémina la primera señorita del grupo que es diana diana edad 25 años pelo castaño ojos negros cuerpo un poco llenito altura unos 65 metros pesos 65 kilogramos encarnada de la diosa férrica orgullosa de ser una feca que pueda proteger a las demás personas y criaturas del mundo de los doce pero es muy torpe se la pasa tropezándose mucho y cometiendo muchos errores a pesar de sus fallos siempre mantiene un mínimo siempre mantiene un ánimo muy alegre y continúa esforzándose mucho para cumplir su sueño de ser una gran una ser una digna representante de su diosa utiliza lentes a causa de un ligero problema de la vista a distancia no distingue muy bien las cosas sufre de dolores de espalda constantes debido a que tiene unas exuberantes pechos es muy tímida al tratar con personas nuevas lo que interfiere con su sueño siente un gran afecto por cuyol pero debido a su timidez no puede demostrarlo le encanta pasar tiempo con ana al punto de convertirse en grandes amigas kirche se la pasa molestando la mucho debido a su timidez el cariño que tiene por el grupo le impulsa a querer protegerlos día con día esa fue diana el lore no lo tuve muy claro la verdad con diana pero pues ya tengo un poquito más o menos de las cosas de la querida diana ya ven que también hay ese tipo anime romántico por acá pero pues es algo que se me fue ocurriendo vamos a ir con la segunda mujer del grupo kirche kirche edad 29 años pelo pelirroja tirando arroz pelirrojo tirando arrozado ojos y cafés cuerpo muy atlético altura 175 peso 55 kilogramos encarnada del dios es ram es una asesina silenciosa inmortal no duden en utilizar su gran belleza para engatusar y engañar a las personas para obtener lo que quiere lograr lo para obtener las cosas que quiere o lograr sus objetivos por lo general está con la cara descubierta a pesar de su profesión debido a su belleza es alguien superficial siempre estuvo sola es alguien superficial siempre estuvo sola hasta que se unió al grupo es alguien muy sexosa que por lo general muestra mucha piel es alguien que siempre muestra una son que muestra mucha piel exceptuando cuando tiene el uniforme de trabajo es alguien que siempre muestra una sonrisa en cualquier situación es muy aventada y no le teme nada se jacta de haber matado a muchas de las criaturas más peligrosas del mundo de los 12 se la pasa molestando y pegándose mucho a puyol debido a la timidez que tiene con las mujeres le encanta beber leche de bombón junto a mister x se divierte molestando a diana ya que sabe que está enamorada de puyol nota que o él siente algo por ella pero prefiere no tener nada por el momento porque no puede poner orden a sus sentimientos esa fue kirche kirche de hecho está basada en un el personaje que lleva su mismo nombre del anime ser o no su caima me gustó hitos de cambio un poquito el carácter y demás pero me gustó mucho la idea y es uno de mis personajes favoritos de tiempo de hace mucho tiempo y pues de anime a anime no me nos vamos porque ahora tenemos a ana ana edad 25 años pelos castaños ojos verdes bueno castaño claro pelo de ojos verdes cuerpo un pequeño altura 155 y peso 40 kilogramos es un encarnado de la diosa aniripza muy amable y atento con todas las criaturas del mundo de los 12 tiene mucho mucho conocimientos en cuanto medicina gracias a su diosa no le gusta lastimar a ninguna criatura pero si tiene que hacerlo para defender a sus seres queridos no durará no lo dudará dos veces tiene rasgos muy femeninos hasta el punto de no poder identificar su género cosa que le da igual debido a que es muy despistado en esos aspectos tiene una apariencia tiene una precisión muy grande por la vida y por el arte hasta el punto de quedarse mucho tiempo apreciando lo que lo que le llama la atención es muy emotivo y afectuoso le gusta demostrar su cariño abrazando y besando la mejilla de las personas que son importantes para él no entiende por qué puyoli o él se sacan de onda cuando los abraza y les besa le encanta pasar tiempo con diana hasta el punto de ser muy amigas admira mucho a kirche por su forma de ser y lo fuerte que es no sabe cómo se sienta respecto a puyol ya que se siente raro al estar cerca de él y si efectivamente ana es un trapito saben que es uno de mis personajes igual favoritos del anime de pin brain y quise basarlos estos dos personajes en personajes de anime que me gusta sin más este fue el lore de mis personajes espero que lo hayan disfrutado espero que les haya dado un poquito de lo que vendría siendo ideas para los dibujos y demás pueden ser cualquier situación de los dibujos ya tienen un poquito de cómo piensa que estén y la verdad me gustaría que me dejaran en los comentarios que opinan del lore de los personajes soy muy poco creativo en muchas cosas pero desde que empecé a formar el equipo y darle esta pequeña orientación pues me me empezó a gustar esa parte de darles una pequeña darles una pequeña definición darles una pequeña lore como tal y si veo que es muy les gusta o demás intentaré no sé escribir como algo que tenga que ver con las aventuras que llevaron de cómo se formó el grupo aún da aunar un poquito más en el pasado de los personajes y demás es verdad que en algunos no tengo cero creatividad porque están basados en personajes de mis personas favoritos o inclusive en personas de hecho diana estaba basada en una persona igual pero bueno eso es todo por este vídeo espero de verdad que mucha gente se anime a participar en este evento en este concurso de dibujo y pues bueno ya saben que yo fui bien el capullón y nos vemos en el próximo vídeo adiós